Empezando, ahora mismo te ha aceptado uno que terminó el tema ¡Ay! ¡Saca el brazo ahí! ¡Carlo! 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 ¡Está agulado, mi gente! Puerte Mocigo Puerte Mocigo Puerte Mocigo Si perderte lo pino Puerte Mocigo Puerte Mocigo Puerte Mote Mote Positivo Puerte Mocigo Puerte Mocigo Puerte Mocigo Ahí me sale ¿Qué es esto si no me vendan? La de Saúga La de Saúga La de Saúga Amémolo de corazón sin lincón sin pata Amémolo sin malar fe con mucho calor Amémolo sin intimida ¡Cápeamolo! 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 ¡CAPEAMOLO! ¡CAPEAMOLO! ¡A la que eres A ti que no! A la tipp科 A ti que les doy Ahí nacimos ¡Suscríbete al canal! si me mata, amémonos amémonos sigo maravé, amémonos con mucho amor, amémonos si me mata, amémonos, amémonos me pida de por favor lo que te pasa es mi mano concecemos el amor para vivir en la vida no amémonos, amémonos, amémonos yokon, amémonos, amémonos a la guerra dile no allí figa Nature a Recibo dile no a la guerra dile no allí figa оно allá Haniya dile no al brasileiro dile no si vemkô Amémonos. De corazón. Sin vincón. ¿Amémonos? Sin maldad. ¿Amémonos? ¿Amémonos? No. Sin palabras fe. ¿Con mucho amor? ¿Amémonos? ¿Significa? Amémonos. ¿Sucre produce? Esa sonrita música Yo me doy de a todo A la parte de los niños Están en su mundo Más grande del teme Y todas las niñas que te apoyan Y todas las niñas que te apoyan Y todos los formato Con uno de los diferentes Todos los que yo sí sé Tan puede ser así Abre mano, abre mano, abre mano Abre mano, abre mano, abre mano De corazón, de corazón Ya, ¿qué es o qué? Ya sí, mi gente Esa es la buena noche Esa es la buena, ¿está bien? Esa es la buena 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 Atención 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 Es la que recabe Esa es la buena Atención 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 De toda la Dame el chico con fe, amame Dame el chico con fe, amame Quiero que tú quieras, quiero que todo tú quieras Dame, mami, mami Quiero que tú quieras, quiero que tú quieras Ella quiere que yo le dé Su reche y su conflés Ella quiere que yo le dé Su reche y su conflés Ella quiere su reche La coge toda, tampoco sobre el caso Pero madre, quererte todo Ella quiere que yo le dé Una buena, mami, mami Ella quiere de eche y su conflés Ella quiere de eche Aquí aquí a mi final Papá, yo quiero que tú quieras que te dé Papá, yo quiero que tú quieras que te dé te zenia Leon Ma Si tu quieres, yo te quita La mujer ya me confesa ¡Ey! Esa muña, mi gente Si tu quieres, te necesitas Te lo sé, paz y solita Si tu quieres, yo te quita ¿Para qué se la coma? ¿Para qué se la coma todita? ¿Para qué se la coma todita? Leche, leche, leche Ella pide leche, leche Leche, leche, ella pide leche, leche Ella quiere que yo le dé Su leche y su conflicto Ella quiere que yo le dé Su leche y su conflicto Mami, que es lo que tú quieres que te dé Mami, que es lo que tú quieres que te dé Mami, que es lo que tú quieres que te dé Mami, que es lo que tú quieres que te dé Mami, que es lo que tú quieres que te dé Mami, que es lo que tú quieres que te dé Mami, que es lo que tú quieres que te dé Mami, mami, que es lo que tú quieres que te dé Mami, mami, que es lo que tú quieres que te dé Aquí quiero que lo vente, quiero que lo vente Brasil no lo conduce, así que mami, lo que me quede Si la gente como querés, yo no le siento lo que No le siento la misma, aquí hay que entrar Si la gente no le pide, pide la misma se nace Que lo dice lo que voy a decir, lo que existe Un aplauso para esta chica Muchas gracias a todos Así que ha pasado bien el zapateo y el club con su apoyo y a todos ustedes también Gracias Un aplauso para esta chica Un aplauso para esta chica Un aplauso para esta chica Un aplauso para esta chica